¡Suscríbete al canal! Puso en la frente para marcar y lo consigue el Celta, certero en la segunda parte. Juega Iago con Bryce, Bryce devuelve a Iago en la pared, se asocian ahí Denis, Bryce y Iago. El taconazo para Denis, mete el centro Denis Suárez, el remate. Cuidado ese balón, le cae a Nolito. Gol, 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 gol. Marca el Celta en la primera llegada peligrosa del equipo celeste. Se juntaron los tres buenos, los tres muy, muy buenos en la derecha. Nolito recogió el centro para batir a David Soria por entre piernas. Amaga y juega con Denis, Nolito de nuevo para Denis, Denis para Aron. Aron que se incorpora por el centro, Santimina llega desde atrás y marca el cuarto, Augusto Solari. Golazo del Celta, sale jugando el equipo gallego Iago Aspas, que lo celebra. No va a tener ni que jugar si no quiere su entrenador. Qué gran gol del Celta, ha salido tocando Festival Celeste en la cerámica Villarreal 1, Celta 4. Y cuando tiene, en cambio cuando tiene que elaborar le cuesta. Uy, que balón de Denis Suárez para Iago Aspas, perdona Luis, va Iago Aspas, va Iago Aspas, va Iago Aspas, sigue Iago Aspas. Gol, 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 gol. Iago Marcol Mago se adelanta al Celta, golpea primero al conjunto celeste. Esto es lo que pasa cuando tienes un jugadorazo como Iago Aspas, que puedes incluso estar por debajo en el rendimiento del partido. Esa es la cara que se le queda a Sergio González. El pase al balcón del área. Perfección para Frank Beltrán. La bata derecha, ojo, la opción ahora para el Celta, que puede ser buena. Balón filtrado para Bryce. Gol, 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 gol. El balón de fantasía para Brais que define a la perfección el toquecito mágico. De Brais Méndez al segundo palo, marca su séptimo gol en Liga. Brais marca el de Vos, el 1-0. He ido para Yago Aspas. Aspas que quiere ser protagonista, porque lo suele ser, porque es un pedazo de futbolista. Yago Aspas que detecta la presencia de Fran Beltrán. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Gol! De Fran Beltrán después de que la tocara Yago Aspas. Limpió, perfumó el balón para dejárselo corto. Tenis. Tenis Suárez para recortar. Yago Aspas para dejar pasar. Atilla encierta. ¡Brais! ¡Golazo! ¡Golazo! De Brais Méndez que ha tocado el balón para iluminar. Y de qué manera. Y no era un día especial. O quizás sí, toda la ciudad de Vigo. ¡Qué toque tan sutil! ¡Qué elegancia! Desempolvando el smoking con ese balón en profundidad. Y ahí está. Como para ponerse de rodillas, evidentemente, porque es un gran gol. La tiene en buena posición Fran Beltrán. Ve el desmarque por la parte derecha de Aspas. Le va a llegar la pelota. No midió bien Alex Moreno. Balón en profundidad para Brais que le puede pegar. ¡Mamma mía! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Brais Méndez! Toda la basculación del Celta por la parte derecha. Cuando la tocan los buenos pasan cosas. Va a la derecha de Fran Beltrán. Se la deja Yago Aspas. Consigue peinarla de nuevo Budimir. Llega con todo Nolito. Toca de primera Santimina. Lo hace bien Nolito. Denis Suárez. Contragolpe de momento perfecto del Celta. Santimina abre para Aspas que está solo. Va a poder retar a Roncalia. A ver qué inventa. Más de Aspas. Bicicletas a la derecha. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Varca Yago Aspas! Un auténtico golazo. Contragolpe espectacular del Celta. Le salió todo en el conjunto al equipo de Caudet. Pero claro, luego faltaba la individualidad. Y si dependes de Yago Aspas, todo es más fácil. Besito al escudo y a la fancam de la liga. Yago Aspas. El golpeo de Yago. ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! Porque es un auténtico golazo. ¡Yago Yaguinho! ¡Yago Yaguinho! ¡Yago Yaguinho! ¡Gol! ¡Gol! De Yago Aspas para ganar esa atascar de nuevo el partido. En un lanzamiento impecable. Imperial. Tirador de élite. Genio, genio. Yago Yaguinho Aspas para este Celta 2. Valencia 1. ¡Gol! Gracias por ver el video.